La transición en el sistema educativo mediante el proyecto nacional de la nueva escuela mexicana pretende transformar desde la educación inicial prácticamente desde los cero años hasta la educación secundaria un modelo que articula mediante ejes articuladores y campos formativos llevando en fases este proceso sin embargo que implica poner en práctica esta nueva propuesta principalmente curricular, didáctica, pedagógica que implica la participación de todos los agentes involucrados en este sistema educativo es indispensable la disposición, la actitud y el compromiso de muchos docentes sin embargo también es importante reconocer la trascendencia y el acompañamiento de las autoridades educativas el vínculo que se establezca con los padres de familia y los estudiantes que acuden diariamente a los centros educativos ya sea guarderías, estancias infantiles, jardines de niños, escuelas primarias, colegios, escuelas secundarias por ello tenemos que tener en cuenta que este proceso a largo plazo es un movimiento no solamente en México ya que se lleva a cabo también a nivel internacional con propuestas desde la alteridad, desde la otredad donde se contempla la situación que se está viviendo en cada contexto, en cada lugar donde se encuentra inserta una institución educativa por ello es tan importante que el docente se apropie, diagnostique adecuadamente y diseñe las estrategias adecuadas a su propio contexto recordemos que no es lo mismo la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Veracruz, Mérida, Yucatán, Tijuana por ejemplo entonces comunidades rurales donde se imparte educación y la importancia de que sea una educación de excelencia radica precisamente en el hecho de que todos los agentes desde las autoridades, padres de familia involucrados en esto transformen, busquen cómo analizar la problemática que se vive dentro de sus comunidades dentro de sus centros educativos, invitar a los estudiantes a hacer una reflexión a participar y compartir lo que ellos sienten, lo que ellos ven veamos cómo el futuro precisamente está en los niños cómo ellos son parte del crecimiento importante que nos va a llevar hacia un nuevo paradigma una nueva visión, un nuevo enfoque de lo que está sucediendo de manera cotidiana por ello el tránsito de la nueva escuela mexicana permeada también por el regreso, el retorno a clases, a los espacios después de una pandemia que prácticamente duró tres años en algunos lugares, en algunos dos o uno donde el sistema educativo colapsó donde se hizo un radical cambio hacia la virtualidad hacia estar comunicados en línea recordemos que la educación es un proceso social de intercambio interacción de experiencias donde se convive, donde se comunica donde se establecen roles, acuerdos, reglas, normas de convivencia sin embargo la pandemia lo que provocó fue un aislamiento una segregación cada quien en sus lugares haciendo lo que podía, como podía enfrentando en distintos niveles y en distintas condiciones y características lo que tenía que hacer para ser cada día mejor recordemos que para muchos no fue fácil porque antes de la educación estaba la salud estaba la economía tenían otras prioridades que no tenían para poder realmente desarrollar y aprender esas situaciones que cada uno de los hogares lo vivieron por ello es importante respetar y conocer lo que sucedió en cada uno de los hogares mexicanos porque esto nos lleva hacia ese modelo de crisis a esa ruptura social ¿sí? entonces esto retrasó precisamente la construcción política del sistema educativo ¿sí? que después de la implementación del goberner del presidente de la república y su visión izquierdista está buscando participar activamente desde un nuevo modelo educativo ahí fue un momento en el que se tuvo que esperar en el que se tuvo que utilizar otras formas de educación precisamente para que sea mejor y que conlleve a un aprendizaje una valoración mediante un proceso de desarrollo de aprendizaje los famosos PDA los famosos contenidos los campos formativos las fases que nos estamos apropiando apenas los maestros y que sin embargo lo más importante es que se lleven a cabo de una manera óptima donde se desarrollen los proyectos mediante la metodología que viene propuesta en los materiales de estudio eso conllevaría un aprendizaje una construcción de construcción y reconstrucción del propio maestro y su práctica docente pero también eso implicaría que los directivos busquen la manera de acompañar orientar y guiar ese proceso para que sea útil que sea un elemento que fortalezca el desempeño de los docentes agradezco como siempre el espacio a quienes me siguen a quienes comentan y a quienes están pendientes de todo el trabajo que estamos compartiendo que lo principal recordemos que es una parte significativa de nuestra realidad educativa que estamos viviendo en el país en el país